Es el primer domingo de la sexta temporada, domingo de eliminación. Famosos contendientes, lo que ustedes quieren saber. ¿Quiénes están en peligro en la primera semana de la sexta temporada? Quienes están en peligro son... Nadie. Porque hoy no es domingo de eliminación. No se va nadie de la competencia. Y la primera sorpresa de este domingo está aquí, en el circuito de hierro. Se trata de Carlos Chávez. Hoy vamos a jugar un juego que se llama Doble o Nada. Jugaremos dos partidos, a siete puntos cada uno. El equipo que gana el primer juego se llevará... ¡10.000 dólares! Si el equipo que ganó el primer juego gana el segundo, ¡duplicará el beneficio económico! ¡Se llevará 20.000 dólares! Nuevamente, el circuito de hierro totalmente diferente a lo que ustedes conocían. Ventaja para el dominicano de Miami. Revienta a Fran de la Cruz y le queda uno. Lanza de la Cruz quita la ventaja dominical. Se va recuperando Carlos Chávez. Y van a llegar prácticamente al mismo tiempo al área de la puntería. Tiene Carlos Chávez. Lanza a Chávez. Punto para el cubano. Para llegar al área de la puntería, donde todos se definen en Exotlón, Estados Unidos. ¡Lanzan los dos! ¡Señoros y señores! ¡10.000 dólares en el primer juego del doble o nada para el equipo de los contendientes! Toda la familia Xotlón disfrutando este momento. Primer domingo de la sexta temporada y se va a definir así. Levantará la bandera Fernanda de la Mora. Y será el turno para el cubano de Las Vegas. Sale Joicel Barrios. Aquí está el Dartevis a Cuba. Y va a entrar a la alberca. Él va a definir todo por el equipo de los contendientes. ¡Vaya momento! Joicel contra Jordan. ¡Lanzan Jordan! Responde Jordan. Le queda una a Joicel. ¡Lanzan! ¡20.000 dólares por el equipo de los contendientes! ¡Vaya momento el que estamos viviendo! ¡Esto es Exotlón!